En las vastas aguas del universo, en las olas del firmamento surcando el espacio sin fin, navegan valientes, marineros sin temor, explorando regiones desconocidas, donde la tierra y el cielo se funden en un misterio. Estrellas brillantes iluminan el camino, sus barcos estelares como estrellas en la noche, mientras las olas del cosmos nos acunan en calma, guiados por su rumbo en busca de un nuevo horizonte. En los mares cósmicos ondea con orgullo su bandera, un símbolo de unidad y valor que les espera, hermanos de la galaxia, marineros de corazón, en el planeta aterran, encuentran su redención. Terranos en esencia, humanos por naturaleza, nuestras voces resuenan en la inmensidad, guiando las naves hacia lo desconocido, con coraje y determinación en el corazón. Que la brújula de la esperanza sea su guía, que el viento cósmico hinche las velas, que la melodía de sus cantos navegue eternamente, un canto de esperanza en medio de la oscuridad. Por los mares siderales, rumbo a la eternidad, nuestra valentía y libertad, en las estrellas se difunden, que vuestra canción navegue más allá de la inmensidad. Y en cada rincón del cosmos se escucha nuestra verdad, cada noche una historia, cada día una aventura. La hermana terra donde los sueños se hacen realidad. La hermana terra donde los sueños se hacen realidad.